Naren Phillips se convirtió en la pieza clave del Kai Zaragoza en su importante victoria ante el Menorca... ...al valorar 37 y convertirse en MVP de la quinta jornada de Cooro. Dipi estuvo soberbio dentro de las zonas anotando 28 puntos y capturando 9 rebotes. La quinta jornada de Cooro también deparó el mejor registro de triples de la temporada... ...en clara demostración que los tiradores van adaptándose a la nueva distancia de 6'75. En el partido que enfrentó a La Palma y Mallorca el acierto fue descomunal con 28 triples, 15 y 13 respectivamente... ...y unos porcentajes del 50 y el 42%. La página web de la Operación Española de Baloncesto ha sido nominada a los premios de la Website del año 2009... ...como mejor página de deportes del año. P.es competirá con páginas como UEFA.com, Marca.com, ASK.com o las páginas oficinas del Real Madrid y del FC Barcelona. San Cristóbal de la Laguna está situada en el mapa del baloncesto español como un lugar de referencia... ...gracias a las gestas del CB Canarias. Fundado en 1939 por Juan Ríos Tejera, su primer presidente que también da nombre al histórico y coqueto pabellón... ...donde el Ciudad de la Laguna Canarias, actual denominación del club en la Liga de Cooro, juega sus partidos. Fernando Clavijo, alcalde del municipio de La Laguna, habla del importante papel que desempeña el club. Para La Laguna, para Tenerife y para Canarias, la historia del baloncesto en Canarias la ha escrito el Canarias. Nosotros estamos encantadísimos de poder la ciudad disfrutar y presumir del baloncesto a nivel excepcional. Aniano Cabrera es el gerente de la entidad y una de las personas que han impulsado un proyecto... ...que ha tenido que trabajar duro para levantarse del golpe encajado en la temporada 90-91 al perder la categoría ACB. Bueno, creo que somos un club que esta va a ser nuestra tercera temporada en la ADECO Oro. Creo que hemos ido creciendo administrativamente y a nivel de infraestructura lo que es el club... ...y yo creo que eso nos ha consolidado como un club de futuro. Entiendo que también para nosotros esta temporada debemos asegurar cuanto antes el objetivo de la permanencia... ...y a partir de ahí volver a plantearnos como meta ser un equipo de ADECO Oro para temporada 2010-2011. A partir de ahí todo lo que venga pues siempre será una alegría, no solo para lo que es el club... ...sino también para nuestros aficionados. Ciudad de la Laguna Canarias alcanzó el nivel Oro de las competiciones ADECO en la temporada 2007-2008. Alejandro Martínez, un entrenador que ha logrado una simbiosis perfecta con la filosofía del club... ...tiene ya un capítulo especial en la historia de un club con valores incuestionables. Yo creo que estamos creciendo, creo que todavía somos, ya no somos un bebé, ya somos un niño de tres años... ...y bueno, con lo que tiene un niño de tres años que a veces corre más de la cuenta y se tropieza y se cae... ...que bueno, le falta pues tener regularidad sobre todo, pero creo que tenemos un valor que es nuestra cancha... ...nuestro público que es muy importante, que creo que los rivales disfrutan viniendo a jugar a la Laguna. Iker Urreipti acumula 11 temporadas y 365 partidos en las ligas ADECO. La Laguna es la octava camiseta que viste. Yo creo que se está haciendo un trabajo sensacional, dentro y fuera de la cancha, a nivel social... ...a nivel de esta familia urinegra que se ha creado aquí y bueno, creciendo, creciendo... ...haciendo las cosas muy bien, pasito a pasito, sin perder los nervios cuando han venido problemas... ...y yo creo que tenemos aquí en Tenerife un baloncesto, un club muy especial que hay que cuidar mucho. Ciudad de la Laguna se ha instalado en la zona noble de la tabla de coro en las primeras jornadas. Ricardo Guillén fue el pasado verano el fichaje estrella del club aurinegro. El ala pivot habla de una temporada muy dura. Bueno, pues que la temporada puede ser mucho más dura, cargada de muchos más partidos, ¿no? Porque el equipo que quiera ascender, no directamente, sino el que quiera ascender como segundo, se podría decir... ...tendría que ganar, probablemente no, tiene que ganar nueve partidos para estar en ACV. Entonces yo creo que va a ser mucho más dura para... ...el premio es mucho mayor que dar primero que el año pasado o los dos años anteriores que ha sido con Final Four. Ciudad de la Laguna puede presumir de una fiel afición que convierte el Juan Ríos Tejera en un fortín y una fiesta. ¡Gracias!